Señor, aquí estoy, tal como soy Señor, conoces mi corazón Mi vida, mis luchas, mis anhelos Si mi oración no tiene respuesta En el momento que yo quiero Tú eres Jesús Estás sentado en el trono Estás mi Rey Bendito y alabado El Rey de Reyes Tú me amas No te importó Mis pecados Bendito y alabado El Rey de Reyes Me compraste Con tu sangre Preciosa Tu tiempo es perfecto Así Yo te sigo Si Si Mi oración no tiene respuesta Tú está En el momento Que yo quiero Tú Tú eres Jesús Estás Sentado Sentado En el trono Estás Estás Mi Rey Bendito y alabado Bendito y alabado El Rey de Reyes Tú me amas Me compraste Me compraste Con tu sangre Con tu sangre Preciosa Me compraste Bendito y alabado El Rey de Reyes Tú me amas Tú me amas No te importó Mis pecados Bendito y alabado Señor Bendito y alabado Bendito y alabado Mi Rey Bendito y alabado Señor, me compraste con tu sangre preciosa Bendito y alabado Señor Bendito y alabado mi Rey Bendito y alabado Señor